Hola amigos, bienvenidos, aquí estamos otra vez en una nueva entrega de Migración con Judith Félix. Muchísimas gracias por su fidelidad, gracias por estar ahí. Hay gente de tantos puntos del país, del exterior, de Estados Unidos, de Europa, de Canadá, que nos ven tanto por Telemicro Internacional, Digital 15, como por nuestra página web. Muchísimas gracias a todos por tanta fidelidad y tanto cariño. En nuestro contenido del día de hoy, pues como siempre, nuestro segmento Hablando con mi gente, Hablando con mi gente, donde estaremos a ustedes respondiéndole todas sus inquietudes, todo lo que necesitan saber sobre Migración. De viaje con Judith hablaremos de Boston. Un saludo a mi amiga Patricia Vale y a Luz, que se encuentran en Matuin, ¿verdad? Allá en Boston, un pueblito muy lindo, muy tranquilo, que yo tuve la oportunidad de visitar. Así que no se pierdan este súper reportaje sobre Boston. Y así es nuestra tierra, como siempre, un reportaje súper especial que nos tiene Chelo. Como este programa es bendecido por nuestro Dios, veamos la palabra diaria del día de hoy. Palabra diaria. Descubrimiento. El mundo de Dios espera que lo descubra. A medida que el año escolar termina, muchos estudiantes esperan sus vacaciones con gran expectativa. Yo también siento emoción por mi vida. ¿Qué experiencias me aguardan? ¿Qué puedo descubrir acerca de mí mismo y del mundo? Tomo un momento para observar mis alrededores, aun aquello que pueda parecer insignificante. ¿Descubro cómo Dios se manifiesta en las actividades diarias, en un animal que corre a esconderse, en las personas que interactúan o en el aroma de una merienda de verano? El mundo de Dios espera que lo descubra. Aprovecho cada oportunidad de descubrimiento. Constantemente, aprendo y crezco espiritualmente. La exuberancia de la vida me llena. La exuberancia de la vida me llena. Aero Europa. We fly just for you. Cuando necesitas asistencia, somos los primeros en responder. Brindándote atención inmediata 24 horas. Con un servicio ágil y eficiente en todas nuestras oficinas. Porque valoramos tu tiempo. Respondemos de una vez. Seguros van reservas. Responde de una vez. Miles de dominicanos lo confirman. No hay nadie que tenga más variedad, precios y facilidades que Automallella, la agencia más grande de República Dominicana. Llama ahora mismo al 809-573-3955 o dirígete a la avenida Pedro A. Rivera, kilómetro cero, La Vega. Conéctate con nosotros al www.automallella.com.do con actualizaciones diarias y al día de lo que quieras comprar. Automallella. Nadie te da más. Aceptamos tu vehículo. 25% de inicial en la mayoría de modelos. 6 meses sin intereses. 1.5% de interés mensual fijo. Automallella. El dealer de los dominicanos. En Soluciones JC, te solucionamos todo tipo de problemas con tu vehículo. Hacemos el traspaso de tu matrícula en 24 horas. Corrección de chasis, cambio de color, pérdida de placa y duplicados de matrícula. Todo esto en 24 horas. Soluciones JC. Comuníquese con nosotros al teléfono 809-710-8216. Wow Travel and Driver School. Un selecto equipo de profesionales impecables con la visión de resolverte para llenar tu in-contact. Además, te ofertamos seguros, inmigraciones, traducciones, envío atendida por las finas atenciones de su propietaria O'Neida Marte. En el 2664 Grand Concurse en el Bronx, Nueva York y la 24 East de la 183 entre Walton y Girón. Telefono 917-962-4417. Wow Travel. Profesionales que se las traen. Y el hotel te informa. Estas son algunas sugerencias que te hacemos para utilizar tus servicios eficientemente y ahorrar dinero. Siempre revisa tus facturas. Las empresas que prestan servicios de telecomunicaciones disponen de 60 días para reflejar los consumos en las facturas mensuales. En los casos de servicio de roaming, el plazo es de 90 días. Recuerda que debes pagar tu servicio antes de la fecha límite de pago indicado en tu factura. Para evitar así, cargos por mora, suspensión del servicio y cargos de reconexión innecesarios. Orienta a tus familiares sobre el uso correcto de los servicios. Centro de asistencia al usuario del INDOTEL. Protegemos tus derechos. INDOTEL. Por un país mejor comunicado. La oficina de la licenciada Judith Félix nos presenta otro caso resuelto. Bueno, ¿qué les puedo decir? Yo conocí a este joven. Desde un principio me agradó. Me cayó muy bien, nos gustábamos y comenzamos a salir. Me enamoré perdidamente de este joven. Mi familia nunca estuvo de acuerdo realmente. Y siempre se oponía porque realmente yo soy mayor que el joven, que este chico. Haba como ocho años. Siempre en mi familia nunca estuvo de acuerdo, ni muchas amigas y cosas. Pero a mí no me importó porque sentía de verdad que él me amaba. Mi vida. ¡Guau! Por fin nos vamos, ¿eh? Sí, ojalá que sea lo más rápido posible para que estemos juntitas ya. ¿Sí? Sí, en verdad, sí. A pesar de todas las cosas y todo lo que... ¿Tú sabes, mi familia? ¿Cuál es cosa? Tú sabes, mi amor, mi familia y todo, porque... ¿Pero por qué dicen eso de mí? No, te preocupes. A mí no me importa lo que ellos digan. Entonces es que yo te amo y yo sé que tú me amas a mí. Pero es que eso está mal de su parte porque es que yo siento todo por ti. O sea, yo te amo, te quiero. Es verdad que no sé por qué ellos piensan eso. Mi amor, ¿tú sabes que por la diferencia de edades que son un poquito...? Sí, pero que eso no importa. Esa edad... Oye, son números y ya. Ay, mi amor, tan bello, gracias. Ay, pero ya yo... Por fin, mañana, ya. ¿Ya? Tenemos la cita. Es cuestión de horas. Y tú sabes que yo me tengo que ir al salón y arreglar mi cosa. No, pero si tú estás... Si tú estás linda. ¿Qué pasó? Mi amor, ¿pero te estás cerrando el teléfono? Ay, sí, espera. ¿Sí? Al lado. Yo te estoy esperando. Oh, sí, sí, sí. Aló. No. Aló. Ah, ok, ok. Ok, guay. Está bien. Me colgó. ¿Quién era, mi amor? Un amigo mío, bebé. Un amigo tuyo. ¿Y qué quería ese amigo tuyo? Habla sobre que su novia tiene problemas con él y eso. ¿Y tú qué tienes que ver en eso? Que yo sé cómo decirle mi cosa. ¿Tú sabes? Está bien, mi amor. Yo te voy a dejar... ¿Tú tienes que confiar en mí? Yo sé, mi amor. Yo confío plenamente en ti. Está bien, te voy a dejar tranquilito. Yo te... Tú sabes que tengo que arreglarme para mañana, pero está bonita para el consulado. ¿Vente, mi amor? Está bien, mi amor. Te dejo tranquilito, chaval. Ok. Un día, mi amor. Venga, mi amor. Bye. Yo también. Bye. 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 Dime. ¿Quiere decir que tú me llamas cuando te das tu gana, verdad? No, no. Oye, lo que pasa es que yo no vi el... No lo vi el número, es verdad. No me digas nada. No me digas nada. Que yo no voy a creer todo lo que tú te inventes. No, tú sabes que lo que pasa es que... No, no, mi amor. Tampoco así. No, mi amor. Lo que pasa es que... Sí, pero así no es. No, tú sabes que yo te amo a ti y todo. Lo hago por ti. Ajá. Mi amor, ¿dónde que tú estás? En la fuente, baby. Sí, aquí, frente al museo. Está bien, bebé. Ok, yo voy para allá. Ok, espérame ahí. Está bien. Yo llevaba cuatro años ya viviendo en los Estados Unidos y obviamente soy residente. Nada, y como estábamos tan enamorados... Le hice la propuesta de que nos fuéramos, o sea, de que él se fuera conmigo a vivir a los Estados Unidos y él nunca tuvo ninguna negativa en cuanto a esto. Estaba esperando. No, me gustaba. Tú sabes de los... Primo mío, que estábamos hablando. Hiciendo coro con los primos míos. Sabes que tú subito me dices muchas cosas. Yo en la mano, molina. Yo también. Yo no te quiero tanto a ti. Yo te amo. Yo también. Te amo mucho. Tan bella que tú eres. Yo estaba esperando por ti. Tú duraste demasiado. Tú sabes que a mí no me gustaba mucho que tú me has esperado. Perdóname, que es que sos de ti quiero hablar mucho. Es que sos de ti quiero hablar... Pile de disparate. A mí no me gusta estar contigo. Yo hablo mucho disparate. Eso es lo que pienso, mamá. Sentía de verdad que él me amaba, de la misma manera que lo amaba a él, pero no fue así. Mi amor, ¿qué tú tienes que decir hoy? Mi amor, lo yo. Nos vamos a casar. No te creo. Yo tengo la casa y todo ya para ti, bebé. ¿Tú sabías eso? No te creo. De verdad, mi amor, ¿por qué tú no me crees? ¿Tú sabes que es así? No me emociono en vano, entonces... Mi amor, ¿vamos casando? ¿Cuándo? Y lo que realmente me desconcertó fue cuando fuimos a la cita con el consulado. Ahí en el consulado que... La consul dijo que nuestro matrimonio parecía ser fraudulento porque al parecer él no supo responder algunas respuestas. Y obviamente también por mi edad y por su edad. Dios mío, yo no puedo creer todavía que nos hayan ido tan mal en el consulado. Yo... Yo no lo creo tampoco. ¿Cómo es eso? Dice que el matrimonio de nosotros es por negocio. ¿Y por qué ellos piensan eso? Yo sé que fallamos, mi amor, en alguna respuesta, pero que... Pero que eso no significa que... Óyeme, eso no significa nada... Tú sabes que también puede ser... Nada así, por Dios, de que estamos por... Tú sabes también que puede ser por la diferencia de edades. Pero que... Dios mío, yo no entiendo. Ya yo no sé ni qué voy a hacer. No sé qué voy a hacer realmente. Pero apela, mi amor, si tú... ¿O tú no puedes apela? Tengo que averiguar con los abogados realmente, pero yo voy a asesorar un poquito más mejor, mi amor. Yo no sé por qué, por qué que ella es así, por qué que... Óyeme, esa vieja... ¿Qué será lo que tiene? Yo no sé, tal vez eso será envidia, porque... Estoy con prácticamente un muchachito y cosas, y ella está jamona, puede ser eso. Parece que está jamona, es que yo no sé. Pero no, mi amor, mira, tú a ver que la... No, 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 no hay problema, mi amor. Yo sé que todo va a estar bien. Y yo sé que a ti no te importa eso. Yo sé que a mí no me importa eso, mi amor. Que de verdad, yo te amo mucho. Ay, mi amor, yo también te amo mucho. Pero, te preocupa, te vamos a resolver esto, oíste. Yo voy a averiguar, voy a asesorarme, voy a hacer lo posible para que dentro de poco tiempo tú estés conmigo, oíste. Está bien, mi amor, tú sabes que se va. Ay, mi amor, te amo, gracias. En breve, continuamos con este caso resuelto. Y después de eso, decidí volver a los Estados Unidos para... Entonces, te decía ya, comenzar otro proceso nuevamente. Hola, amiga, soy yo. Bien, aunque no tan bien realmente. Sí, tú sabes que después que fuimos al consulado y el consul nos dijo que no, que nuestra relación era de... Tú sabes, como de negocio y cosas, porque tú sabes que yo le llevo un par de añitos a David, pero yo tuve que dejar eso en manos de los abogados allá para que retomen el caso. Porque, sí, exacto, para que apelaran, porque yo sé que nosotros fallamos y que hablamos y no respondimos correctamente muchas preguntas, pero... Eso, eso, es estúpido pensarlo, tú me entiendes, ¿y qué negocio? Yo amo a David. ¿Por qué tú dices eso? Muchacha, por favor, claro que él me ama. Eso no se puede dudar. En medio de mi desesperación y de lo mal que me sentía, decidí llamar a una amiga y... Mi amiga me contó... Que David me estaba haciendo infiel, me estaba engañando. ¿Cómo así? O sea, ¿cómo que...? ¿Tú estás segura? Dime, dime qué es lo que está pasando. ¿Qué? ¿Cómo que David te...? No, 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 no. ¿Cómo que David tiene otra muchacha? Y eso, ¿dónde tú lo sacas? Yo no puedo creer eso, yo no puedo creer eso. Yo sé que tú eres mi amiga y yo soy tu amiga, pero... ¿Tú estás segura de lo que estás diciendo? ¿Qué? 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 Ok. Yo sé lo que voy a hacer ya. Yo voy a tomar carta sobre el asunto y voy a averiguar realmente qué es lo que está pasando, porque eso no se va a quedar así. y efectivamente cuando yo vengo aquí sin avisarle nada estaba viviendo con una jovencita de 17 años karina que no vale la pena ni mencionar en contra de la que lo está manteniendo a ti ya es lo que está pasando claro que la verdad es que está manteniendo a ti ya no sea estúpida si acabo aquí mismo que tú crees que tú me vas a seguir cogiendo de pendeja y va a seguir siendo relajo tuyo descarado pero con charlatán tú crees que te vas a seguir burlando así no te apures pero yo voy a detener el proceso y tú no va a ninguna parte conmigo discutimos mucho e incluso me amenazó de que si no sé que el proceso de visado iba a acusarme en el consulado hoy lo que te voy a decir si tú detienes el proceso te voy a acusar el embajado no me diga nada más que el argumento que lo tuyo y lo mío fue por cuarto porque yo sí lo hice por cuarto tú no pero yo sí hoy tú no te puede atrever una cosa así por mí lo voy a que tú sabes muy bien no bueno lo deten el proceso no lo deten hoy tú lo que un maldito charlatán y un maldito vividor porque es una acusación bastante grave entonces decidí poner mi caso en manos de expertos y gracias a dios por medio de un allegado me recomendó a la licenciada judith felix y yo entré a su página de internet www.judithfelix.com y ahí me di cuenta que era realmente una profesional porque necesitaba ayuda de una real profesional y gracias a dios ella pudo resolver mi problema y terminar con el proceso para contactar con las oficinas de la licenciada judith felix en santo domingo ocho cero nueve cinco cero ocho dieciséis veintiuno en santiago ocho cero nueve cinco ocho tres treinta siete nueve y en higüey ocho cero nueve cinco cinco cuatro cero nueve catorce el buen comer el buen gusto la exclusividad las mejores atenciones el placer de sentirte como en casa se conjugan en un solo lugar fabios cada plato diseñado para ti deleitando tus sentidos gran variedad de carnes y los más exquisitos frutos del mar descubre los verdaderos arquitectos de la gastronomía nuestro acogedor salón de reuniones y cava personalizada hacen a fabios un lugar único y exclusivo en santiago calle mauricio álvarez número 6 los colegios santiago salomé levanta la cola levanta levanta la cola levanta levanta en soluciones jc te solucionamos todo tipo de problemas con tu vehículo hacemos el traspaso de tu matrícula en 24 horas corrección de chasis cambio de color pérdida de placa y duplicados de todo esto en 24 horas soluciones jc comuníquese con nosotros al teléfono ocho cero nueve siete diez ocho dos dieciséis aquí en nuestro bar te servimos lo que tú quieras pero vamos más allá de tu imaginación en nuestro restaurante disfrutarás de los más deliciosos platos con carnes y mariscos importados esa es nuestra especialidad por eso somos un tiro para tu gusto cucaramácara country bar y restaurante areó metal santiago cucaramácara un tiro para tu gusto ah y seguimos abiertos desde las 10 de la mañana todos los días cuando necesitas asistencia somos los primeros en responder brindándote atención inmediata 24 horas con un servicio ágil y eficiente en todas nuestras oficinas porque valoramos tu tiempo respondemos de una vez esta es la oportunidad para tener su apartamento propio con 150 metros cuadrados de construcción tres habitaciones dos baños área de lavado habitación de servicio con su baño este maravilloso apartamento ubicado en la zona oriental de santo domingo puede ser suyo a partir de tres millones doscientos mil pesos para mayor información llamar al teléfono ocho cero nueve siete diez ocho dos dieciséis hoy en migración con judith feliz aterrizaremos en boston massachusetts es la capital y ciudad más poblada de la mancomunidad de massachusetts es también una de las ciudades más viejas y culturalmente significativas de los estados unidos famosa por su papel fundamental en la revolución por la independencia de eeuu y sus excelentes instituciones educativas es la capital de massachusetts y el centro financiero comercial y la zona de gran boston es la décima área metropolitana más grande de eeuu recorra los históricos barrios que albergaron a los primeros patriotas estadounidenses y recibieron a generaciones de inmigrantes camine por el sendero de ladrillos rojos conocido como sendero de la libertad freedom trail o por los parques del cinturón verde de boston incluido el famoso boston common el gran pasado de la ciudad se complementa con un próspero presente en el que la ciudad es un líder mundial en innovación el clima que caracteriza a boston es un clima continental muy variable sus temperaturas oscilan mucho de una estación a otra presenta unos veranos calurosos y húmedos y unos inviernos muy fríos con viento lluvia y nieve boston está considerada una de las ciudades más europeas de los eeuu por poseer el encanto de las ciudades europeas y la modernidad de la vida americana combina los aspectos de la vida moderna del siglo 20 con los recuerdos de un pasado cargado de historia en esta ciudad encontrarás infinidad de atractivos turísticos desde barrios modernistas salas de fiestas museos acuarios etcétera sin embargo cabe destacar el franklin park zoo uno de los zoológicos más antiguos de eeuu el public garden el primer parque botánico público de eeuu en donde podrás dar un paseo agradable de 15 minutos en una barquita el state house el edificio público que sigue activo más antiguo de boston un barco museo el original transportó a los peregrinos al nuevo mundo en lo referente a la gastronomía en boston lo más típico es el marisco sobre todo la langosta que se puede probar en prácticamente cualquier restaurante de la ciudad por la importancia de boston como centro de investigación y tecnología así como la importancia de sus universidades a nivel mundial tus prácticas en esta ciudad enriquecerán las perspectivas de tu futuro profesional para contactar con las oficinas de la licenciada judith félix en santo domingo 809 508 16 21 en santiago 809 583 379 y en higüey 809 554 09 14 la verdad que de país ya grande tenemos playas de todo tipo estamos entre las 10 mejores playas del mundo o es que tú no habito la playa de puerto plata o la de punta cana o la de samana o vaya y ve y si de frío es aquí no caerá nieve pero vete para valle nuevo para el pico en enero para ver si aguanta pero vámonos para el extremo tenemos la duna de vanilo charco de damahagua las terrenas juandolio boca chica chacho oye este país tiene de todo y un poquito más tiene para ti tiene para mí tiene para todo el que quiera y cerquitica este es el mejor país del mundo ministerio de turismo turismo para todos y y y y y y y y Tapizarte, Avenida Estrella Sadalá, número 64, Santiago Teléfono 241-5011 Wow Travel and Driver School Un selecto equipo de profesionales impecables con la visión de resolverte para llenar tu in contact Además, te ofertamos seguros, inmigraciones, traducciones, envío atendida por las finas atenciones de su propietaria Odeida Marte En el 2664 Grand Concurse en el Bronx, Nueva York y la 24 East de la 183 entre Walton y Girón Teléfono 917-962-4417 Wow Travel Profesionales que se las trae Miles de dominicanos lo confirman No hay nadie que tenga más variedad, precios y facilidades que Automallella La agencia más grande de República Dominicana Llama ahora mismo al 809-573-3955 O dirígete a la Avenida Pedro A Rivera, kilómetro 0, La Vega Conéctate con nosotros al www.automallella.com.do Con actualizaciones diarias y al día de lo que quieras comprar Automallella, nadie te da más Aceptamos tu vehículo 25% de inicial en la mayoría de modelos 6 meses sin intereses 1.5 de interés mensual fijo Automallella, el dealer de los dominicanos El hotel te informa Estas son algunas sugerencias que te hacemos para utilizar tus servicios eficientemente y ahorrar dinero Siempre revisa tus facturas Las empresas que prestan servicios de telecomunicaciones disponen de 60 días para reflejar los consumos en las facturas mensuales En los casos de servicio de roaming, el plazo es de 90 días Recuerda que debes pagar tu servicio antes de la fecha límite de pago indicado en tu factura Para evitar así, cargos por mora, suspensión del servicio y cargos de reconexión innecesaria Orienta a tus familiares sobre el uso correcto de los servicios Centro de asistencia al usuario del Indotel Protegemos tus derechos Indotel, por un país mejor comunicado A continuación, nuestro segmento interactivo Hablando con mi gente Hola amigos, aquí estamos Bienvenidos a su segmento favorito y el mío también Hablando con mi gente Hoy pues tenemos un contenido como todas las semanas Tenemos el Twitter, tenemos el Facebook Tenemos también nuestras líneas telefónicas que ustedes pueden aprovechar Para yo con muchísimo gusto estar respondiéndole todas sus inquietudes Vamos a hablar hoy Ustedes saben que las llamadas siempre pues están a la orden del día Pero quiero hablar hoy un poquito sobre lo que son los permisos de menores de edad Una cosa muy importante que ustedes tienen que saber es que si usted tiene un hijo dominicano Y el hijo va a salir con el padre, necesita el permiso de la madre para salir El permiso de la madre no es simplemente un papel notarial Es decir, no es simplemente que usted va a ir a un notario Y el notario le va a hacer una declaración de que usted autoriza que ese niño salga No, eso tiene que pasar un proceso ante la Dirección General de Migración Una vez se tenga ese documento, se lleva a la Dirección General de Migración Después de haberse legalizado por la Procuraduría Y entonces la Dirección General de Migración emitirá el permiso correspondiente Para que ese menor salga ¿Ok? Eso es algo que usted debe tener muy en cuenta Si va a salir ese niño dominicano con un tío o con una tía Ambos padres deben dar el permiso Si el niño tiene nacionalidad dominicana y nacionalidad norteamericana Por ejemplo, no necesita el permiso para salir Porque va hacia Estados Unidos, va hacia su país de origen que fue donde nació Ahora bien, tiene por consecuencia la nacionalidad dominicana Porque sus padres son dominicanos Pero no se le puede cobrar impuestos para salir a su país cuando tiene el pasaporte dominicano Ahora bien, si ese niño ciudadano americano con nacionalidad dominicana Va a salir a España, por ejemplo, si necesita el permiso ¿Ok? Es un poquito complicado de entender Pero son unas pautas que yo quería darles a ustedes Para que ustedes sepan cómo es que se está manejando la Dirección General de Migración En cuanto a los permisos de menores de edad Es algo que ha pasado muchísimas veces Y que definitivamente ustedes tienen que tener en cuenta Una cosa muy importante también Otro punto esencial en esto de los permisos Es cuando uno de los padres no quiere que el niño salga del país Por ejemplo, la madre no quiere que el padre se lo lleve fuera A vivir fuera o de vacaciones O el padre ¿Qué se hace en estos casos? Usted tiene la posibilidad y el recurso De tener, o mejor dicho Imponer un impedimento de salida al menor Ese impedimento de salida se hace mediante acto de algo así Ante la Dirección General de Migración Haciéndolos a ellos responsables si ese niño sale de este país Así que es un tip, ¿verdad? Para que ustedes sepan qué se puede hacer en ambos casos Ahora sí, ya es hora de empezar con los correos Con las llamadas, con el Twitter, con el Facebook Así que vamos a empezar con el primer Facebook Adelante Saludos licenciada Quisiera saber para qué es el pago de los 88 dólares Y qué sigue luego de este pago Nos escribe José Orlando Araujo Bueno, mira, José Los 88 dólares El pago de los 88 dólares Cuando se trata de visa residencia para Estados Unidos Es el pago de la FIDAVIT La FIDAVIT es el documento que garantiza Que tú no vas a hacer una carga pública Para el gobierno de los Estados Unidos Hasta que no mandes ese pago Ellos no te mandan la carta Donde debes de llenar la FIDAVIT En Estados Unidos todo es así Primero se paga Y luego te envían el documento que debes de llenar Primero se paga Y luego ellos envían el documento Que debes de llenar Para completar el caso Así que paga los 88 dólares Y espérate que en unas dos o tres semanas Aproximadamente Ellos van a poder pues Sin ningún inconveniente Llenarte Y mandarte el documento Para que sea llenado Bien Seguimos con el segundo Facebook Soy española casada con un dominicano Tengo un año y medio en República Dominicana Y quiero obtener la cédula dominicana Nos escribe Andrea López Andrea mira Aquí me dices Que eres española Tienes un año y dos meses ya de casado Vives aquí Para tú poder obtener la cédula dominicana Necesitas la residencia dominicana primero Para tú poder obtener directamente la nacionalidad Necesitarías estar por lo menos 10 años casada con él Como no lo estás Entonces lo que necesitas es Una residencia dominicana Ok La residencia dominicana para ciudadanos españoles Pues es súper rápida Unos tres meses No más de ahí Y ahí mismo te dan tu cédula De no votante No una cédula como No una ciudadanía Sino una residencia Y por ende una cédula Ok Ya sabes Hola buenas Sí Sí No se escucha Lo que yo digo Lo que yo le puedo repetir Un momentito Un momentito Dígame su nombre Y de dónde llama Mi nombre Maru Es que se oye lo mismo repetido Lo mismo que yo hablo Sí pero no se preocupe No se preocupe por eso Dígame que yo la escucho Dígame su nombre Ok Y dígame de dónde llama Sí mire Yo le quiero hacer una pregunta Primero dígame su nombre Y de dónde llama Mi nombre es Marueni García Vargas ¿De dónde ya? ¿De dónde yo la llamo? De Loma de Cabrera Wow De Loma de Cabrera Señores miren a dónde La tierra de Fernandito Exacto Yo la Yo Sí Yo escucho su programa Todos los domingos Qué bueno Entonces me ha interesado Su programa Qué bueno Qué bueno Me alegro mucho Sigan eso Sigan eso Yo lo veo Yo lo veo todos los domingos Entonces yo le digo a mi hermano Yo voy a llamar para hacerle una pregunta a usted Adelante Mi pregunta es Mire Mi padre ciudadano americano Fui perdida con mi madre en el 2010 Sí El 13 de mayo del 2010 Sí Mi madre la habitaron en el 2012 Ajá ¿Cuántos años tarda mi caso? Pero que ya fui aceptada y fui aprobada Su madre ciudadana No Mi papá Su papá es ciudadano Sí Mi papá Y su papá fue que la pidió a usted Sí Conjunta con mi mamá ¿Usted es soltera? Sí Soltera El caso de su madre no puede durar más de un año Porque él la pidió a ella Ok Y él es Él es Él como esposo Tiene derecho a pedir a su esposa Y no necesita que haya visa disponible para eso Es decir que en un año como máximo Ella debe de tener su cita A partir del momento en que él la pidió Sin embargo En tu caso El tiempo aproximado Es de seis años A partir del momento que te pidió Fue en el 2012 que me dijo que la pidió ¿Verdad Chelo? 2010 O sea que te quedan dos añitos más De aquí al 2016 Tú te vas Así que quédate tranquila Ahí mija Quédate tranquilita Si puede ponerte a aprender inglés Dicen que cotorra vieja no aprende a hablar Pero yo no creo en eso Yo no creo en eso Porque yo he tenido casos Señores Mire La madre de una amiga mía La mamá de Patricia Valley En Boston Esa doña va a cumplir 80 años Y ella se puso a hacer su curso de inglés Para hacer su ciudadanía Oigan eso 80 años Entonces ¿Por qué no? Usted que tiene 50, 40 50 y pico 60 ¿Por qué no puede? Claro que puede Todo es disposición Así que pónganse en eso Seguimos con el Facebook Mi esposo es ciudadano americano Y me hizo la petición Ya me llegó la segunda carta ¿Cuánto tiempo me queda de espera? Nos escribe Rosángel Peña Rosángel Te cuento Mira Si ya tienes siete meses en espera Por lo general Vuelvo y repito Yo doy una Respuesta generalizada Para yo poder dar una respuesta Específica Sobre tu caso Necesito por obligación Tener Número de caso Datos completos de ustedes Para poder hacer un rastreo Pero Te cuento Que Generalmente El tiempo es de 8 a 12 meses Si hacen Todo bien Oye bien De 8 a 12 meses Si hacen todo bien Si llenan bien los formularios Si realizan bien los pagos Si no cometen errores En el proceso técnico De la solicitud de residencia El tiempo Para los ciudadanos americanos Que piden a sus esposas O esposas Es de 8 a 12 meses Tú tienes 7 Pues te quedarán unos 4 meses más Bien Ya sabes Hola buenas No tenemos llamada Vamos En lo que En lo que se arregla Vamos Podemos seguir con otro Facebook Adelante ¿Cuáles son los requisitos Para que un padre Lleve a su hija A sacar visa? Él no vive con ella ¿Tendría que llevar un papel Firmado por mí Que soy su madre? ¿O tengo que ir Con ellos? Nos escribe Verónica Cano Bueno Mira Para cualquier país Señores Ya sea para Europa Ya sea para Estados Unidos Es muy importante Que sepan Que ambos padres Deben de estar presentes En la entrevista ¿Por qué? Porque se han dado Muchos casos De padres Que se quiere El papá Se quiere llevar al niño Escondido de la mamá O viceversa ¿Ok? Entonces por eso Los consulados exigen Que ambos padres Estén presentes Lógicamente Hay excepciones Si están casados Los padres Y el otro Por cuestión de este trabajo No puede estar En la entrevista Físicamente Pues entonces Puede dar un poder Pero si los padres Como en tu caso Verónica No están casados Sino que viven separados Pues ahí la cosa Se complica un poquito más Y yo te recomiendo Que vayan los dos A solicitarle la visa Al niño Recordando Recordando Que Solvencia económica Lazos familiares Y lazos sociales No nada más De el papá Sino también tuyo Porque el niño Vive contigo ¿Ok? Eso es algo Que tienes que tomar Muy en cuenta Hola Buenas ¿Está en el aire? Sí ¿Me escuchas? Sí, te escucho ¿Tu nombre Y de dónde llamas? Mi nombre es Y estoy llamando De la Florida De la Florida Señores Miren hasta dónde llega Telemicro Internacional Esto es increíble Qué bueno Pero un aplauso Para mi gente De la Florida A mí me encanta La Florida ¿Y de qué parte De la Florida Estás llamando? Yo vivo en Lakeland Qué chulo Qué bien ¿Y cómo está el canal Por allá? ¿Cómo está aquí? El programa ¿Cómo está el canal Por allá? Buenísimo 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 Por aquí Muchísimos de los hispanos Pues están contigo Qué bueno Qué bueno Así mismo Para eso estamos Para ayudarnos Unos a otros ¿Cómo te puedo ayudar? Gracias Bueno miren Una preguntita Es que quizá Va a resultar Un poquito extraña Yo me voy De retirada Sí A mi país Es así ¿Viste? Vieron señores Así que son Los dominicanos Se van A realizar Sus sueños americanos Se fajan Y regresan Para su país Así mismo Bien hecho Hay muchos Que nos gustan La oscuridad Y el río De los botones Bueno Mi pregunta es Yo quisiera saber Si hay algún tipo De penalidad De impuestos Tágicos Que yo debería De hacer aquí Antes de ya Definitivamente Estar allá ¿Cuál sería El procedimiento A seguir? Tú eres ciudadana Americana ¿Verdad? Sí Exacto No hay ningún Tipo de penalidad Y tampoco Tienes que pagar Taxes Si no estás Viviendo En los Estados Unidos Simplemente Compras tu pasaje Vienes para acá Y te quedas Aquí tranquila Lo que sí Yo recomiendo Siempre Así mismo Así mismo Porque tú también Eres dominicana No hay ningún problema Lo que yo siempre Recomiendo es Que te inscribas Aquí en el consulado De Estados Unidos Por ejemplo En el consulado americano Aquí Exacto Para que cuando quieras Votar Por ejemplo En las elecciones Puedas votar Desde aquí Sin ningún inconveniente Pero no tienes Que pagar Ningún impuesto Por venir De retirada A este país ¿Ok? Así que Quédate tranquila Y puedes venir feliz Señores Miren Eso es lo que hace El dominicano Porque es que Este país Ay Dios mío Este país Es el mejor del mundo Pero con dinero Sin dinero Ni el más bello País del mundo Sin dinero Es lindo ¿Verdad que sí? Así que este país Tiene tantas maravillas Esa publicidad Que tiene El Ministerio de Turismo Maravillosa Donde nos enseña Cada parte De nuestro país Cada Cada puntito Que nosotros a veces Como dominicanos Ni conocemos A mí esta vez Me daba vergüenza Porque ya no Ya estoy Haciendo turismo interno Pero me daba vergüenza Cuando venían unos extranjeros Y me decían Tú fuiste a tal sitio Y yo no Yo no sabía Que eso existía En mi país Entonces dije No espérate Tú no puedes ser así Pero era lo mismo Cuando yo vivía en Madrid Cuando yo vivía En el exterior ¿Verdad? Yo siempre Le preguntaba A los españoles ¿Y qué hiciste ese fin de semana? Ay yo me fui Para tal sitio Para tal sitio Y ellos me decían Y a los norteamericanos Me decían Ah sí Bueno Pero es lo mismo Entonces aquí Pasamos por lo mismo Pero yo me decidí A que yo no voy A seguir pasando vergüenza Y voy a conocer A seguir conociendo ¿Verdad? Más mi país Así que ya saben Por eso tenemos este segmento Tan maravilloso De nosotros Que es el de El de Así es nuestra tierra ¿Verdad? Donde así le presentamos A ustedes lo que tenemos Y así para los que están allá Y los que están aquí Se animen un fin de semana Y vayan a esos diferentes puntos Del país Vámonos a unos compromisos Con nuestros patrocinadores Y enseguida retornamos Para contactar con las oficinas De la licenciada Judith Félix En Santo Domingo 809-508-1621 En Santiago 809-583-379 Y en Higüey 809-554-0914 El buen comer El buen gusto La exclusividad Las mejores atenciones El placer de sentirte como en casa Se conjugan en un solo lugar Fabios Cada plato diseñado para ti Deleitando tus sentidos Gran variedad de carnes Y los más exquisitos frutos del mar Descubre los verdaderos arquitectos De la gastronomía Nuestro acogedor salón de reuniones Y cava personalizada Hacen a Fabios Un lugar único y exclusivo en Santiago Calle Mauricio Álvarez Número 6 Los Colegios Santiago Fabios Porque lo bueno Puede ser mejor Ay señores Miren esta belleza Estos son unos aretes blancos En cristales de Swarovski A su alrededor Combinado con este color ocre Y dorado Esto es un escándalo Esto ha sido Yo digo que en las redes sociales Todo un caos ¿Verdad? Pero de belleza Todo un boom Esto es bellísimo Eso es gracias a mi querida Rosas de cristal Como siempre Rosas de cristal Pues con diseños exclusivos Pero yo se los presto No se preocupen Si ustedes quieren esto Ustedes lo mandan a hacer Y no hay ningún problema Que yo soy abierta Pero también si quieres Un diseño exclusivo Ya te lo puede hacer Así que si quieren verse Tan bella como yo Rosas de cristal Tapizarte es madera refinada Es terminación Con los mayores estándares De calidad Un mueble creativo Y un hogar diferente Es tu hogar Como lo soñaste Al costo más económico Del mercado Deja que tu casa Hable por ti Tapizarte Avenida Estrella Sadalá Número 64 Santiago Teléfono 241-5011 La verdad es que este país Sí es grande Tenemos playas de todo tipo Estamos entre las 10 mejores Playas del mundo O es que tú no has visto La playa de Puerto Plata O la de Punta Cana O la de Samanao O Valle Ibe Y si de frío es Aquí no caerá nieve Pero vete para Valle Nuevo Para el pico en enero Para ver si aguanta Pero vámonos para el extremo Tenemos la duna de Vanilo Charco de Damajagua Las terrenas Juan Dolio Boca Chica Chacho Oye, este país tiene de todo Y un poquito más Tiene para ti Tiene para mí Tiene para tú El que quiera Y Cerquitica Este es el mejor país del mundo Ministerio de Turismo Turismo para todos En la República Dominicana Las actividades turísticas Son inagotables Dentro de estas actividades No podría faltar El Zip Line Una actividad Que genera muchas emociones Y bastante adrenalina Se practica Tanto en Punta Cana Samana Como en la región sur Del país El Zip Line Es un paseo por los árboles De un bosque o selva Mediante un cable de acero En tensión Por la cual la gente Se desliza Con el uso de una polea Para cruzar de un lado a otro Un barranco Un río Una cañada O simplemente cruzar De un árbol a otro Esto con el fin De transportarse Y probar la experiencia Divertida y emocionante De vivir al máximo La naturaleza El Zip Line Hoy en día Forma parte De los principales Atractivos De parques de aventura En todo el mundo Y de desarrollos Ecoturísticos Ya que es una actividad Para toda la familia Migración con Judith Félix Les invita a vivir Esta inolvidable aventura En cualquiera De los lugares Donde se practica En nuestro país Para que todos Apoyemos el turismo Ecológico Y de montaña Para contactar con las oficinas De la licenciada De la licenciada Judith Félix En Santo Domingo 809-508-1621 En Santiago 809-583-379 Y en Higüey 809-554-0914 Miles de dominicanos Lo confirman No hay nadie Que tenga más variedad Precios y facilidades Que Automallella La agencia más grande De República Dominicana Llama ahora mismo Al 809-573-3955 O dirígete a la avenida Pedro A. Rivera Kilómetro 0 La Vega Conéctate con nosotros Al www.automallella.com.do Con actualizaciones diarias Y al día De lo que quieras comprar Automallella Nadie te da más Aceptamos tu vehículo 25% de inicial En la mayoría de modelos 6 meses sin intereses 1.5 de interés mensual Fijo Automallella El dealer De los dominicanos El hotel Te informa Estas son algunas sugerencias Que te hacemos Para utilizar Tus servicios Eficientemente Y ahorrar dinero Siempre revisa Tus facturas Las empresas Que prestan servicios De telecomunicaciones Disponen de 60 días Para reflejar Los consumos En las facturas mensuales En los casos De servicio De roaming El plazo Es de 90 días Recuerda que debes Pagar tu servicio Antes de la fecha Límite de pago Indicado en tu factura Para evitar así Cargos por mora Suspensión del servicio Y cargos de reconexión Innecesarios Orienta a tus familiares Sobre el uso correcto Sobre el uso correcto De los servicios Centro de asistencia Al usuario Del INDOPEL Protegemos Tus derechos INDOPEL Por un país Mejor comunicado En Soluciones JC Te solucionamos todo tipo De problemas Con tu vehículo Hacemos el traspaso De tu matrícula En 24 horas Corrección de chasis Cambio de color Pérdida de placa Y duplicados De matrícula Todo esto En 24 horas Soluciones JC Comuníquese con nosotros Al teléfono 809-710-8216 Aquí en nuestro bar Te servimos lo que tú quieras Pero vamos Más allá de tu imaginación En nuestro restaurante Disfrutarás De los más deliciosos platos Con carnes Y mariscos importados Esa es nuestra especialidad Por eso somos Un tiro Para tu gusto Cucaramácara Country pub Y restaurante Área metal Santiago Cucaramácara Un tiro Cucaramácara Un tiro Para tu gusto Ah Y seguimos abiertos Desde las 10 de la mañana Todos los días Continuamos con nuestro segmento Interactivo Hablando con mi gente Retornamos nuevamente amigos Aquí en su segmento Hablando con mi gente Antes de continuar Con las llamadas Los correos Y los twitter Tengo que agradecer La invitación Aquí está esta invitación Preciosa Miren que bella Vamos a hacer un close up De esta invitación Hermosísima Que me hizo Mi amigo querido Pedro José Gris Pedro José Gris Un pintor Artista Eminencia De la República Dominicana Pues me invitó El miércoles pasado A su exposición Verdad A esta maravillosa Exposición La inauguración Fue el miércoles pasado De la exposición De pinturas De José Gris Se llama Gris Ventanas de Placer Miren que belleza Gris Ventanas de Placer Y se pondrá a circular El libro De las obras pictóricas Esto fue el miércoles A las 7 y media O sea que está abierto Para todo el público Desde ya Hoy que es domingo Usted puede ir Un momentito A visitar Verdad Estas maravillosas pinturas De José Gris El horario de visitas Es martes Miércoles Y viernes A las 10 de la mañana De 10 a 5 de la mañana Jueves de 10 a 9 Y sábado y domingo De 12 a 6 Así que ya ustedes saben No tienen excusas Para ir a disfrutar De esta preciosísima Exposición de pinturas De Pedro José Gris Muchísimos éxitos A mi querido amigo Y pues muchísima suerte También que yo sé Que la va a tener Vamos a seguir Con las llamaditas Hola Hola Buenas ¿Cómo estás? Bien Bien Gracias a Dios ¿Tu nombre De dónde llamas? Desde aquí De Santiago De Santiago Sí Yo te ¿Te escucho? ¿Aló? Sí, yo te escucho Dime tu pregunta Mira Mira Yo te trabajé Yo vi un programa tuyo El domingo En la televisión Sí Y yo te voy a preguntar Que los viajes que le trataron ¿Cómo es? Porque yo estoy De bien Y 2013 Lo que se Ok Tu esposo Tu esposo es residente Y te pidió ¿Cómo? Tu esposo es residente Y te pidió En el 2013 Sí Entonces hay un retraso Grandísimo Mi hija Esa es una noticia Que a mí no me ha dado Nada de Placer Se retrasó Se retrasó Hasta el 2012 O sea que te quedará Más o menos Unos nueve meses De espera Aproximadamente ¿Ok? Pero yo estoy Ya en lista De espera Sí Por eso mismo Unos nueve meses Para que te asignen La cita Entonces No te desesperes El viaje mío ¿Cómo que ahora Se retrasó? También Se retrasó Lamentablemente Eso es una noticia Que cayó Como un balde De agua fría ¿Verdad? Pero ni modo Así son las leyes Señores Así son las leyes Vamos Antes de seguir Con el próximo Twitter Tengo que dar un anuncio Y es que a partir De mañana Oigan bien A partir de mañana Lunes El consulado Y la embajada De los Estados Unidos Estarán funcionando En su nueva sede En la avenida República de Colombia Así que todas las personas Que tengan que hacer cosas Actividades En la embajada O en el consulado Tendrán que dirigirse ya A la avenida Nosotros los dominicanos Más cómodos Cuando vayamos Pues a hacer cualquier Trámite consular Seguimos con el Twitter Vivo en República Dominicana Con un ciudadano americano Desde hace tres años No se ha divorciado Estoy embarazada Y quiero saber Cómo se harán Los trámites De la nacionalidad Del niño Él no se ha divorciado De su ex Esposa Y hay un niño En camino Lo que quiere decir Que posiblemente Te toque Un ADN Para el niño Bien Porque él está casado Y tuvo ese niño Fuera del matrimonio Entonces el consulado Por lo general Se pone medio ¿Verdad? Chivo Como decimos aquí Y empiezan A hacer otras Averiguaciones extras Y posiblemente Mande a hacer Un ADN Con el niño Pero Si sale todo bien Y si él cumplió Con el requisito De la presencia física Que exige la ley INA Por sus siglas en inglés Pues el niño Obtendrá su pasaporte Norteamericano ¿Ok? Pero te advierto Que es muy posible El ADN Seguimos con el siguiente Twitter Tengo visa B1-B2 Y quiero permanecer Por 120 días En Estados Unidos ¿Qué tengo que hacer? Ya que tengo entendido Que solo puedo permanecer 30 días Bueno Mira una cosa Por eso que yo digo señores Por eso es que yo digo Señores Pero por Dios Pero mira Eremín Déjame ver No Némilu Némilu Óyeme ¿Y quién señores Se da el lujo De durar 120 días De vacaciones En Estados Unidos Cuatro meses Y entonces Por eso es que vienen Los problemas Por eso es que vienen Los problemas Que después Le cancelan la visa Que fue injusto Pero es que se presume Que tú estabas trabajando Cuatro meses es mucho Se permite tres meses Cuando tú vas con tus hijos En el verano Porque los niños Tienen esas vacaciones Y si el papá Está aquí Mandándote dinero Esos tres meses Allá con esos muchachos Entonces por favor Señores Vamos a cuidar El privilegio Del visado Recuerden Que el visado Es un privilegio No es un derecho Si ustedes Tienen ese privilegio Cuídenlo Y si lo quieren Entonces oriéntense Ok Buenas tardes Hola Hola Sí, ¿de dónde llamas? ¿Tu nombre? Ambioli De Villatapia De Villatapia Qué bien ¿Cómo te ayudo? Sí Era para hacerle Una pregunta Adelante La esposa mía La mamá Se hizo ciudadana americana En marzo Sí Entonces Nos va a pedir Nosotros somos cinco Ok 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 Tenemos visa Los cinco Ok ¿En qué tiempo Saldría eso? Mira Eso va a durar Unos nueve años De ocho a nueve años Aproximadamente Pero se van todos Incluyendo Los hijos Menores de veintiuno Ya no los mayores Los menores de veintiuno Duran nueve años Y ustedes pueden Sin ningún problema Ir y venir con sus visas Ok De ocho a nueve años Sí No importa Pueden ir y venir Ir y venir Ir y venir Con sus visas Ok En ese tiempo No les afecta Para nada la visa Bien Así que ya saben Bueno amigos Hasta aquí Hasta aquí Nuestro programa Muchísimas gracias A ustedes Por el placer De su sintonía Será Si Dios lo permite Hasta la próxima semana Recuerden que tenemos Oficinas en Santo Domingo Santiago y Güey Que tienen un compromiso Conmigo Todas las semanas Esta misma hora Y por este mismo canal Si se perdieron el programa Pueden verlo a través De nuestra página web A partir de este mismo momento JudithFeliz.com Hasta la próxima Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil